Ellos son los protagonistas. Buenos días a toda la prensa, iniciando dándoles la gracia por asistir a este pedido de la familia Paulino Santo. En el día de hoy, los familiares de Paulino Santo, el cual fue asesinado, invitó a la prensa de San Francisco de Macorí para aclarar algunas informaciones. En tal sentido, vamos a dejarlo con la familia Paulino Santo, que ellos son los protagonistas de esta importante rueda de prensa. ¿El motivo de esta rueda de prensa y qué ustedes están reclamando a la justicia dominicana? El motivo de esta rueda de prensa es para exhortarle a nuestro pueblo de San Francisco de Macorís sobre la versión que el señor que cometió este hecho ha dado, que no es la realidad. Estos muchachos simplemente fueron a recrearse. No es como él dice, que ellos andaban haciendo cosas malas. Ellos simplemente fueron a recrearse. Ya por personas de ese lugar han dicho que no es la primera vez que él saca a las personas de ese río a punta de pistola los familiares de Pedro Luis Paulino Santo. Lo que exigimos es justicia, porque él era un niño bueno y nosotros lo que queremos es justicia. ¿De qué sector era el joven? De Madeja. ¿Cuándo fue que pasó ese hecho? El 20 de octubre. ¿Y qué han dicho las justicias sobre este caso? ¿Hay personas presas? Sí, el señor está detenido. Le cantaron tres meses preventivo. ¿El nombre es tuyo? Yo soy yo,ña María Paulina Vázquez. Yo soy yo. ¿Cuándo fue que fue que fue que fue que usted haga justicia? ¿Cuánto año venía? El 17, él iba cumpliendo el 18, el 23 de octubre. ¿No? Pedro Luis Paulino Santo. Yo le doy la justicia. Gracias.